Muy bien, decía, seguimos adelante en este culto y queremos ahora meditar en la Palabra del Señor y lo estamos haciendo, cuando yo predico al menos, en esta serie basada en el Sermón del Monte, concretamente en las primeras palabras del Sermón del Monte que conocemos como las Bienaventuranzas, pero que en la Nueva Traducción Viviente traduce de esta manera, Dios bendice. No tanto bienaventurado es, sino Dios bendice, porque la realidad es que esa dicha, esa felicidad, viene de Dios. Es algo que Dios produce en las personas que hacen los ajustes necesarios en sus vidas para poder ser receptores de la bendición de Dios. Empezamos hablando por el lema que este año tenemos como iglesia, bendecidos para bendecir, de precisamente cómo estar en esa disposición en la que Dios pueda llenarnos con su bendición para que nosotros podamos bendecir a otros. Y hemos venido considerando distintas situaciones que tienen como patrón común, como elemento común, denominador común, el hecho de que son contraculturales. Y con esto quiero decir que es justamente lo contrario de lo que estamos escuchando o estamos acostumbrados a escuchar en la sociedad, en el mundo. El mundo nos dirá que los que son felices, para ser feliz, necesitas tener dinero suficiente para gastar en lo que te apetezca. Que los que son felices son los que van a fiestas y se divierten constantemente. Que la gente feliz es la gente poderosa, los que tienen medios, influencia, reconocimiento, prestigio, los que han alcanzado importantes logros. Esa es la gente feliz que se nos presenta como modelos. Pero por contra, Jesús, cuando habla desde el monte, nos dice que los que son verdaderamente felices, la gente que es bendecida por Dios, son en primer lugar los que son pobres en espíritu. Es decir, los que están quebrantados, los que saben que ellos no tienen logros que aportar, que todos sus méritos son como trapos de inmundicia, que es basura, que no aporta nada a su vida, que no tiene sentido ni significado y que tiene que haber algo más y que lo buscan en el Señor. Y por tanto, ellos reciben la bendición del Señor. Luego nos va a hablar acerca de los mansos en lugar de los orgullosos, la gente altiva, la gente poderosa. No, no, no son ellos, son los mansos los que heredan las promesas de Dios. Son los que tienen hambre y sed de justicia. Son los que lloran, los que son consolados. Son esta gente que el mundo rechaza los que, sin embargo, Dios quiere bendecir. Y hoy queremos avanzar, dar un paso más y nos dice en Mateo 5, 8, precisamente que Dios bendice a los que tienen corazón puro. Estaba pensando que realmente vivimos un tiempo maravilloso. Estamos viviendo lo que nuestros padres quizás ni soñaron. La vida que hoy tenemos es la vida que antes ni siquiera una persona millonaria se podía permitir. La tecnología es increíble. Nuestra vida está llena de cosas buenas, de calidad. La medicina nos aporta una gran calidad de vida. Y, sin embargo, aún disfrutando de muchas cosas, pareciera que falta algo. Seguimos estando insatisfechos. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cuánto es suficiente? ¿Cuándo será suficiente? ¿Cuál es esa experiencia que aún estamos persiguiendo, que nos falta, que va a calmar nuestra sed, que nos va a llenar realmente, que va a llenar ese vacío? Que le va a dar sentido a nuestras vidas. Porque sin ella seguimos estando insatisfechos. Decía Pascal que todo hombre lleva en su interior un vacío del tamaño de Dios. Y Agustín de Hipona decía, Señor, tú nos creaste para ti y nuestra alma está inquieta hasta que encuentra descanso en ti. Coinciden con las enseñanzas de Jesús. Jesús va a responder a estas preguntas. Y lo hace en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, cuando dice Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y cuando Jesús está hablando aquí de la vida eterna, no está hablando de una vida que va a comenzar después de la muerte. No es algo que tenemos que esperar para que acontezca a que el futuro se haga presente. La vida eterna no significa tampoco una vida que no va a tener fin, que vamos a vivir para siempre. Eso es una vida perpetua. La vida eterna, claro que incluye esa perpetuidad, ese no tener fin, no acabarse, pero también está implícito en el concepto de eternidad que nunca ha tenido principio, porque siempre ha existido. Y la única vida que responde a esta definición es la vida de Dios. Por tanto, de lo que está hablando aquí Jesús cuando habla de la vida eterna, está hablando de la vida de Dios, de una vida que Dios tiene y ha querido compartir con la humanidad desde el principio, desde la eternidad. Otra manera en la que Jesús se refiere a esta vida eterna es cuando en Juan 10.10 dice Yo he venido para que los hombres tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y él distingue entre lo que es meramente vida, ese existir, ese estar vivo en la tierra, con una vida abundante, que se refiere precisamente a esa vida eterna, que es plena, que es satisfactoria. Así que lo que Jesús está diciendo es que la vida eterna, es decir, una vida plena, una vida satisfactoria, una vida que te llena, una vida que es abundante, es conocer a Dios y a Jesús, a quien Él ha enviado. Esto es lo que llena el corazón, esto es lo que le da sentido a la vida, esto es lo que nos satisface, esto es lo que nos hace sentir descansados, sin la necesidad de perseguir ni estar buscando nuevas experiencias o algo más que nos está faltando. En el sermón del monte decíamos precisamente Jesús nos está dando las claves de lo que nos hace verdaderamente felices. Y dice en el verso 8, lo que ya estábamos citando en el título del mensaje, Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Si es cierta esta premisa de que lo que verdaderamente nos llena, nos hace felices, es conocer a Dios, es de esto de lo que está hablando Jesús. Poder ver a Dios, y vamos a abundar en ello en cuanto al significado que tiene esta expresión, es lo que va a llenar nuestra vida de sentido, de tal manera que no necesitemos nada más. ¿Pero qué significa ver a Dios? Pues no significa tener una experiencia mística en la que Dios se nos aparezca en una visión, porque entre otras cosas no podemos ver a Dios, que es Espíritu, a menos no con estos ojos naturales. La Biblia dice que nadie vio a Dios jamás, tampoco es conocer cosas acerca de Él. Todos sabemos cosas acerca de Dios, entre otras cosas porque hemos crecido en una sociedad, en un país de tradición judeocristiana, y elementos religiosos que hablan acerca de Dios están presentes en casi cada esquina, pero es mucho más que eso. Ver a Dios es conocerle. Pero conocerle no en el sentido de conocer cosas acerca de Él, que ya hemos dicho que no se trata de eso, sino conocer en el sentido que le da la Biblia a este término, que es entrar en un contacto personal con Él, tener una experiencia de íntima amistad con Él, establecer una relación íntima con Dios. Ver a Dios es experimentar a Dios, gustar de su bondad, de su gracia, probar su misericordia, su poder. Dice el salmista, probad y ved que el Señor es bueno, feliz el hombre que en Él confía. ¿Has experimentado ya su amor, su gracia, el perdón de tus pecados? ¿Has sentido el fuego del Espíritu Santo? Eso es lo que espera Dios, es gustarle, es probarle, experimentarle de una forma íntima y personal. Y encontramos varios modelos, varios ejemplos en la Biblia acerca de estas, de personas que llegaron a conocer a Dios de esta manera. Por ejemplo, Job, en el momento más oscuro de su prueba, habiéndolo perdido todo, conocéis su historia, ¿verdad? Perdió todas sus posesiones materiales, perdió a todos sus hijos, perdió a su esposa porque le abandonó en aquella situación. Recibe la visita de sus amigos, pero sus amigos no le comprenden. Al contrario, le juzgan de una forma injusta y le acusan de esconder algún tipo de pecado. Y ante esa falsa acusación aún todavía se siente peor. Y algo que contribuye más a su sentimiento de soledad es el silencio de Dios. Constantemente a lo largo del libro, Job no se cansa de preguntarle a Dios ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué sirve? Y todo lo que recibe es una respuesta o un silencio de Dios. Parece que está distante hasta el punto de no escuchar ni enterarse de lo que está ocurriendo. Pero al final del libro, Dios rompe ese silencio y habla con Job. No va a responder a ninguna de sus preguntas, sencillamente le va a decir tú no puedes juzgarme a mí, tú no puedes comprender la razón por la que yo hago las cosas. Pero a partir de ahí, Job va a decir yo reconozco que todo lo puedes. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Pero no lo estaban viendo físicamente porque, como decíamos, Dios es espíritu y no se puede ver con estos ojos naturales. Pero de repente Job entendió lo que Dios le estaba diciendo y cómo Dios le estaba llamando a confiar en él y a cobijarse bajo su sombra. Y él había tenido todo un gran conocimiento acerca de Dios. Era una persona con una gran fe, una práctica religiosa intachable. Era una persona cultivada en las Escrituras y, sin embargo, él dice de oídas te había oído. Todo lo que conocía de ti era lo que otros me habían contado. Hoy puedo verte porque hoy te conozco, te experimento. Hoy puedo probar que tú realmente eres bueno, que eres todopoderoso. Otro caso es el de Jacob, que era, como sabéis, un tramposo, un usurpador. Él sabía arreglárselas para conseguir lo que quería, para salirse finalmente con la suya, pero Dios lo va a tomar aparte y va a luchar con él y Jacob va a experimentar lo que aprieta la mano de Dios. En esa lucha su muslo es descoyuntado de la cadera, pero se le revela el nombre de Dios. Y entonces dice en el capítulo 32 de Génesis, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Sabes lo que es ver a Dios? Después de lo que está hablando Jesús. En segundo lugar, ver a Dios es una experiencia que se va a completar en la eternidad. Juan dice que sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos. Es algo futuro, tal como Él es. Habrá un momento donde no necesitaremos que nadie nos explique nada porque lo veremos todo claramente. Y en ese momento no necesitaremos de maestros, ni de intérpretes, ni de comentaristas. Podremos comprender por nosotros mismos. Y esa es nuestra esperanza porque le veremos. Pero ver a Dios también es una experiencia para hoy. Pablo dijo a los corintios, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Y está apuntando a ese momento futuro donde todo será revelado, donde conoceré perfectamente. Fijaos que Pablo, siendo el gran apóstol, habiendo tenido un encuentro personal con Jesús, habla en estos términos, de que conocemos a Dios de manera no muy clara, conocemos de manera imperfecta, que lejos de ciertos dogmatismos, ¿verdad? Donde pareciera que solo hay una verdad absoluta que es la que yo tengo y el que no piense como yo está equivocado. Pero lo que también está señalando aquí es que aunque el conocimiento perfecto es algo del futuro, ahora, aunque sea borrosamente, de forma no muy clara, también vemos. Ahora también conocemos, aunque sea en parte. Ahora también podemos probar, experimentar, conocer, caminar con Dios y ese es el bien supremo del hombre. No hay ninguna otra cosa en el mundo que pueda satisfacer el alma de la persona hasta que la persona se encuentra cara a cara con Dios. Hay una ley que se cumple invaliablemente y es que yo solo veo lo que estoy capacitado para ver. Podríamos decir también que yo solo puedo escuchar aquello que estoy capacitado para escuchar. Os pongo un par de ejemplos. ¿Conocéis estos silbatos que hay para perros, verdad? Uno sopla en el silbato y no escuchas nada porque emite una frecuencia en una frecuencia que el oído humano no percibe porque tiene un rango limitado y todo aquello que está fuera de ese rango nuestro oído no lo percibe. Lo mismo ocurre con la luz. Hay diversos tipos de luz ultravioleta que nuestros ojos no pueden percibir porque también solo pueden ver dentro de un rango todo aquello que está fuera de ese rango no lo percibimos. Pero os quiero enseñar esta diapositiva. No sé cuántos de vosotros veis algo ahí. ¿Cuántos diríais que es un niño, por ejemplo? ¿Cuántos? Dos. Tenemos dos que piensan que es un niño que tienen una vista de lince. ¿Quiénes piensan que es una niña? Tenemos a una que piensa que es una niña. Pero eso es jugar a la lotería, me imagino, ¿no? Porque no estamos viendo nada. Alguien capacitado para interpretar una ecografía podría hacer un diagnóstico certero de que esto realmente es una apendicitis. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que yo no veo nada aquí. Pero, sin embargo, una persona entrenada, adiestrada, capacitada, es capaz de ver lo que está ocurriendo. Pero el resto estamos ciegos. Y dicho sea de paso, el cristianismo no se aprende, se contagia. Yo nací en un hogar de creyentes. Desde niño se me enseñó la Biblia. Conocía muchas cosas. Ya he memorizado muchos versículos de la Biblia. Iba a la iglesia todos los domingos y esto hacía que conociera muchas historias de la Biblia, conociera mucho acerca de los atributos de Dios, de Dios, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en el que ser hijo de unos hijos de Dios no me vinculaba para nada con Dios porque Dios no tiene nietos, ¿verdad? ¿Sabíais? Sabemos cosas de Dios, pero no conocía a Dios, por lo menos en mi caso. No de una forma personal, no como aquellos jóvenes que me contagiaron su entusiasmo y provocaron que yo dijera yo quiero tener lo que ellos tienen. Y a partir de ahí empecé a ver cosas que antes no podía ver. Empecé a ver la mano de Dios guardándome. Empecé a ver muestras del amor de Dios por mí. Empecé a ver detalles de la providencia de Dios. Por eso Jesús habla de aquellos que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y si este versículo es verdad, de que los que verán a Dios son los que tienen un corazón puro, también tiene que ser cierto, por una cuestión de lógica, que los que no tienen un corazón puro están incapacitados para ver a Dios, aunque se les presente delante de las narizas. Serán este tipo de personas que viendo no verán y oyendo no escucharán ni entenderán. Podemos leer libros de teología, empaparnos de doctrina, acumular conocimientos y no ver a Dios. ¿Alguien podía ganarle a los fariseos en cuanto a conocimiento? Los fariseos eran los campeones de la religión. Sin embargo, tenían a Jesús a dos palmos de su cara y no le reconocieron. Porque su corazón no era puro. Porque son los puros de corazón los que pueden ver a Dios. Podemos incluso tener multitud de experiencias sobrenaturales y ver milagros sin ver siquiera de lejos el rostro de Dios. ¿Acaso alguien tuvo más experiencias sobrenaturales? ¿Alguien vio más milagros, más muestras del poder de la mano de Dios que el pueblo de Israel que salió de Egipto? Y sin embargo, viendo todas las señales, ellos no conocieron a Dios porque su corazón no era puro. No es el conocimiento, no son las experiencias sobrenaturales. Lo que nos capacita para ver a Dios es la pureza de corazón. Y quiero decirte en este momento, quienquiera que seas, que lo que tú necesitas, más que ninguna otra cosa en el mundo, es conocer a Dios. Conocerlo de esta manera es tener un encuentro, una relación personal, auténtica, íntima con Dios. Pero solo verás lo que estás capacitado para ver. Y lo que te capacita para ver a Dios es tener un corazón puro. ¿Y qué es un corazón puro? Pues en primer lugar, es un corazón sin mezcla. Hoy hablamos del corazón como refiriéndonos a los sentimientos, ¿verdad? Una persona tiene un desengaño sentimental, amoroso y decimos que le han roto el corazón. Pero cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del ser interior de la persona, del asiento de las emociones, de la voluntad y de la razón, del intelecto. Es decir, la persona en sí, en lo profundo de su ser. ¿Qué quiere decir entonces los del limpio corazón? Pues primeramente está hablando de una persona donde no hay mezcla, que es sencilla, íntegra, de un solo ánimo, que mira en una sola dirección. La pureza en las cosas la vemos en la medida en la que no está contaminada con cosas extrañas, con, decimos impurezas, todo aquello que resta pureza, ¿verdad? Es decir, cualquier cosa que no sea. El oro. ¿Cómo se contamina el oro? Cuando hay cualquier otro metal o mineral que no sea oro. Si encontramos dentro del oro aluminio o acero o cualquier otra cosa, ¿verdad? Al final decimos que este oro no es puro y hay que purificarlo. ¿Cómo? Lo sometemos al fuego, se licúa y como es muy pesado, lo que no es oro queda flotando en la superficie. Se elimina esa superficie de manera que consigamos que lo que quede sea solo oro. Solo. Nada más que oro. Y entonces decimos que es oro puro. Es un oro que no está mezclado con nada más. De igual manera, un corazón puro es un corazón 100% sin mezcla, con un solo deseo, agradar a Dios, glorificar a Dios en su vida. Si esto es lo único que motiva tu corazón, si esto es lo único por lo que vives, si esto es lo que hace arder tu vida, ese corazón es puro. Pero si empieza a mezclarse con afanes, con preocupaciones, con deseos, con sueños y otras muchas cosas empieza a contaminarse. Un corazón puro es un corazón santo, apartado de todo mal. La palabra nos dice en Hebreos 12 seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí podéis percibir que está utilizando como sinónimo de pureza la idea de santidad. La idea es la misma. Sin pureza nadie puede ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Y luego sigue diciendo mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos que no haya ningún fornicario o profano. Mirad bien que no haya raíces de amargura dentro del corazón que contaminen que por resentimientos, por falta de perdón, por enemistades, por pleitos vuestro corazón esté contaminado y dejéis de tener esa experiencia de experimentar y probar la bondad de Dios. Habla de la gente profana, la gente mundana. ¿Quiénes son los mundanos? En el Salmo 17 se refiere a los hombres mundanos diciendo que son aquellos para quienes lo mejor es esta vida. Si tú consideras que lo mejor está aquí, en el aquí y ahora, en lugar de mirar las cosas de arriba, de mirar hacia la eternidad, estás teniendo un corazón profano, un corazón de este mundo y esto te incapacita para ver a Dios. Y quiero llegar al meollo, al corazón de este mensaje. Hay un momento en el que Jesús va a hablar de distintos tipos de corazones. Quiero que me acompañéis a Lucas en el capítulo 8, vamos a tenerlo en la pantalla y voy a leer de la versión de Dios habla hoy. Dice que Jesús les contó esta palabra que es sobradamente conocida. Un sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrar una parte de ella cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras y brotó, pero se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció y dio una buena cosecha hasta 100 granos por semilla. Y quiero avanzar hasta el verso 14 donde dice que la semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de modo que no llegan a dar fruto. Jesús mismo interpreta para nosotros esta palabra. No tenemos que buscar el significado porque nos lo da de una forma explícita y nos dice que el sembrador es el que lleva la palabra del Evangelio la semilla es la palabra del Evangelio y dice que cuando la semilla cae en el camino y los pájaros se la llevan se refiere a la experiencia de un hombre que escucha el Evangelio poderoso como es y no lo entiende y dejos de preguntar de buscar se va sin entenderlo y antes de que salga por esa puerta el diablo ha arrebatado la semilla de su corazón la palabra de Dios no produce ningún provecho en su vida y si alguien de vosotros se va de este lugar sin entender esta palabra será tu responsabilidad decir Señor hazme entender esta palabra será tu responsabilidad volver a abrir la Biblia y orar Espíritu Santo necesito entender estas cosas ayúdame enséñame guíame a la verdad porque si tú no haces esto el diablo te robará la palabra que Dios ha enviado para ti y no va a tener ningún provecho en tu vida luego va a señalar la semilla que es la palabra de Dios que cae entre pedregales y entendemos que cada terreno está simbolizando un tipo diferente de corazón y se está refiriendo a la experiencia de un hombre que recibe la palabra poderosa como es y eficaz pero no quita la dureza de su corazón así que la palabra de repente la emociona Gira entiende la entiende hasta el punto de que provoca una emoción pero esa emoción le dura hasta la comida o como mucho hasta el lunes depende de lo emocional que sea esta persona porque la semilla dice no puede echar raíz porque en su corazón hay dureza hay incredulidad el ego todavía está en el trono y tu responsabilidad será humillarte será quebrantarte delante del Señor dejar que la palabra rompa la dureza de tu corazón humillarte bajo la poderosa mano del Señor hasta que esa palabra eche raíces y brote en tu corazón con fuerza para que no pueda ser arrebatada pero la que cayó entre espinos y aquí está hablando del tema del que estamos hablando hoy de corazones impuros fijaos que no dice que esa palabra se secó ni fue robada sino que esa palabra permanece está ahí pasas por el camino y puedes verla ahí está la planta pero prisionera desaparece no pero no lleva fruto es arrancada no pero es estel y ese es el corazón que no es limpio esa persona no puede ver a Dios en su vida cotidiana porque está encerrado en una prisión de espinos y cuáles son los espinos pues Jesús lo dice claramente y abre bien los oídos por favor los espinos son las preocupaciones de la vida es la falta de fe es un corazón manchado de afanes los espinos son las riquezas son los placeres ese camino de los caprichosos apetitos consentidos tenemos una sociedad una cultura una generación que vive mimando su vientre que vive solo para el placer el hombre aspira al éxito a la gloria al aplauso a la fama al prestigio a la influencia al poder enamorados de la gloria espinos 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 que nos ciegan que nos oprimen que nos escravizan que nos dejan sin fruto sin vida y luego decimos que clase de cristianismo es este que no me sacia no me satisface parece que otra gente tiene más pero no hermano es que esta panta esta palabra está prisionera por eso abres la biblia y no te dice nada por eso oras y sientes que Dios está infinitamente lejos por eso no tienes ganas de venir a la iglesia por eso tu carne puede más cuando tienes que tomar decisiones demasiada tele demasiadas redes sociales demasiadas fiestas demasiadas cosas sin Dios y es por todo eso que se ha llenado el corazón de espinos no es porque no funcione el evangelio no es porque la palabra de Dios no sea poderosa arranca los espinos olvídate de la gloria ponte delante del Señor y dile Señor transforma mi corazón rompe estos sueños miserables de grandeza me arrepiento hoy declaro que solo la gloria es tuya que tuya es la alabanza tuyo el poder tuya la riqueza para ti el aplauso Señor no voy a vivir para mis placeres ora que el Espíritu Santo vuelva a encender el fuego en tu corazón y verás que puede predicarte una piedra y saldrás bendecido conozco personas que no desaprovechan ni una sola palabra que puede ser la predicación más horrible el predicador más torpe y esas personas siempre son bendecidas siempre Dios les toca siempre tiene algo que decir y hermanos el secreto no es tanto la predicación ni el predicador es el corazón de esa persona no hay espinos cualquier semilla que eches crece con rapidez y da fruto y quiero terminar ya hablando de cuál es el camino hacia la pureza Santiago nos dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones ser evangélico venir a la iglesia cantar las canciones que alaban al Señor no sirve de nada en realidad o no para este propósito ¿cuál es el camino? Santiago dice purificad vuestros corazones y habla de algo de lo que tenemos que purificarnos es decir algo que tenemos que eliminar que está mezclado con nuestro deseo de agradar a Dios y de vivir para Él es ese doble ánimo del que tantas veces hemos hablado ese enamoramiento que compartimos con ese mundo que nos seduce y que nos invita a vivir la experiencia que promete que nos hará felices es tener un pie en el mundo queriendo participar de las fiestas del mundo buscando la recompensa que nos da el mundo cuando lo seguimos y el otro pie en las cosas de los cielos ese doble ánimo que Josué denuncia en su generación le dice ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿hasta cuándo estaréis siendo tan ambivalentes sirviendo a Dios y a los baales? Tomad hoy una decisión decidid con quién queréis comprometeros si Jehová es Dios servir de ahí y si no servid a los baales pero decidid a quién le queréis entregar vuestras vidas cuál es la verdad por la que queréis seguir vuestras vidas yo en mi casa ya hemos tomado esa decisión yo en mi casa lo tenemos claro estamos comprometidos con el Señor y a Él solo serviremos eso será lo único importante en nuestras vidas por eso Santiago nos dice purificad los de doble ánimo purificad de corazón eliminad toda impureza toda contaminación cualquier otro deseo y esto se hace con arrepentimiento y sé David después de haber cometido el gran pecado que todos conocemos de adulterio y asesinato se desnuda emocionalmente hace un estriptice emocional y nos permite ver ese proceso de purificación en su corazón y escribe en el Salmo 51 porque no quiere sacrificio que yo lo daría no quiere ese holocausto si consiguiera de alguna forma purificar mi corazón de forma penitencial es decir castigando mi cuerpo flagelándome con un látigo o yendo de rodillas de aquí a Santiago os lo prometo con el corazón os lo digo yo lo haría si con esto alcanzara sentir una conciencia limpia en paz con Dios tener esa vida en abundancia si esto es todo lo que necesito para sentir que Dios me aprueba y me acepta de forma incondicional lo que me pida lo haría pero él no quiere este tipo de sacrificios y entonces continúa diciendo los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios y está hablando de esos corazones que estaban endurecidos pero tienen que romper la roca para que la semilla pueda arraigar encontrar tierra en donde echar raíces para permanecer humillarnos delante de él reconocer que yo no sé yo no puedo dependo de ti David se humilla y contrito le pide a Dios perdón y dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme no a mis méritos sino a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado quita de mi vida elimina toda esta basura porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos crea en mí Dios un corazón limpio puro y renueva un espíritu recto dentro de mí hazlo tú Señor porque solo tú lo puedes hacer yo lo que puedo hacer es reconocer mi pecado reconocer que estoy lleno de espinos y renunciar a eso pero a ti alzo mis ojos me arrepiento de todo eso y arrepentirse quiere decir entre otras cosas dar un giro de 180 grados dar la espalda a ese estilo de vida dejar de seguir en la misma dirección y ahora Señor si te pido que purifiques mi corazón en el Salmo 15 David nos va a hablar en estas palabras Señor ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu monte santo? ¿de qué está hablando aquí? pues es una metáfora está diciendo Dios ¿quién logrará estar cerca de ti? ¿quién podrá ser tu amigo? ¿quién experimentará tu poder? y esta es la respuesta el que anda en integridad la integridad es otra un sinónimo de pureza es todo forma una unidad todo está incluido no hay elementos ajenos ¿verdad? y luego nos da ocho características de una persona que anda en integridad de una persona pura dice hacen lo correcto los que dicen la verdad con corazón sincero perdón hacen lo correcto dicen la verdad con corazón sincero los que no se prestan a chisme ni le hacen daño a su vecino ni hablan mal de sus amigos los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente esa gente permanecerá firme para siempre ¿quieres tener seguridad confianza estabilidad en tu vida? entonces mantén la pureza en tu corazón la Biblia dice que el que anda en integridad permanecerá firme para siempre vamos a orar Padre y queremos darte las gracias Señor porque nos sentimos deudores a ti en todo porque tú eres el que nos ha dado la vida y nos sostienes si no fuera por tu gracia ni podríamos respirar gracias a que también tú nos das salud y entendimiento y podemos reconocer tu bondad Señor gracias por abrir nuestros ojos para saber acerca de lo que hay en tu corazón hacia nosotros los pensamientos que tienes que son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza Padre perdónanos porque tantas veces hemos estado siendo ambivalentes estando Señor con ese doble ánimo queriendo por una parte agradarte pero por otra parte al mismo tiempo buscar nuestras propias satisfacciones por nuestros propios caminos a nuestra manera y queremos Señor que nos ayudes a buscar la pureza en nuestro corazón a que Señor podamos ver las cosas desde tu perspectiva entender que no podemos servir a dos señores que no es compatible agradar o buscar los placeres del mundo con ser agradable a ti y oramos Señor para que podamos determinarnos a vivir para tu gloria santificanos te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén